Música Nosotros llevamos trabajando, este es el séptimo año creo, en estos temas y hemos hecho, primero hicimos un estudio de qué riesgo social tenían por ser este lugar tan hostil como es la escuela y por eso a partir de esas conclusiones al año siguiente hicimos, valoramos, hicimos un estudio de campo del estrés en los centros educativos de secundaria, tanto públicos como privada y además en todo el territorio nacional se hicieron 1200 encuestas y con las conclusiones de este trabajo es lo que hemos hecho ahora el trabajo último ha sido facilitar a los docentes, a los profesores a los que va dirigido unas herramientas para que ellos puedan hacer uso de ellas y les sirva para poder paliar un poco este problema que realmente hay El estrés en el profesado docente es el, si el 1% en otros sectores, el 1 de cada 10 se siente estresado en el colectivo docente es el 50%, 5 de cada 10 siente estrés, entonces, claro, esto es muy gordo y a pesar de ello y a pesar del dato tan preocupante, pues no hay, no existen protocolos de actuación ni en la administración, en la escuela pública, pues esto se hizo igual para pública que para privada ni tampoco los empresarios de privada, quiero decir que no se da importancia, los riesgos psicosociales ni siquiera se considera como una enfermedad, hay acoso laboral, hay acoso escolar, el síndrome del quemado es un síndrome, el burnout, que solamente existe en las personas que trabajan directamente con personas Eso crea una ansiedad y llega un momento en que la persona no puede asistir al trabajo Lo hemos metido también en la guía para que el profesorado vea qué síntomas y tal, que él reconozca si realmente se encuentra así y nosotros cuando una reivindicación de siempre de FETI-UGT era que la jubilación anticipada que había, puesto que esto es un trabajo difícil con tantos riesgos pues que venía muy bien porque cuando hicimos la encuesta del estrés detectamos que se daba más el 50% pero sobre todo en las personas de edad, también en los jóvenes que no tenían demasiada experiencia que también era muy complicado y a eso hacía referencia, por eso estábamos defendiendo la prórroga de la jubilación anticipada que era estupendo para evitar ese problema y además los jóvenes también creíamos que era un problema con el máster de formación que no se hace como se debe hacer y se llega sin experiencia a clase y también crea problema Hemos presentado seis herramientas, entonces están en la web de prevención de riesgos laborales de UGT en DFET-UGT, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, todo el mundo puede acceder a ella estos materiales están colgados y sobre todo el cuestionario de valoración de riesgos psicosociales que es un cuestionario que es dedicado exclusivamente a docentes, quiero decir, incluso viene una valoración que ellos adquieren después de concluido una respuesta individual para ver ellos su situación pero además cuando tengamos un cierto número nosotros haremos un trabajo con los resultados generales de todo el mundo que haya hecho esa encuesta Luego hay otra herramienta, es un trabajo que se ha hecho de salud total que son como también el test es unas preguntas muy sencillas, pues cómo te encuentras, vas contento a clase cosas muy sencillas que también se pueden hacer la valoración, otro del síndrome del quemado, del burnout también otro de acoso escolar, que serían las situaciones que se dan en clase, de disrupción de alumnos, de peleas entre alumnos que el profesorado así comentó que era como uno de los estresores más grandes era el problema que había entre ellos, porque al fin y al cabo los docentes se encuentran en medio las medidas que se están tomando ahora, bajada de ratios, que haya otros profesionales no solo los docentes que se encarguen en otras horas como asistentes sociales, logopedas todas esas personas que ayudan, que ahora van a desaparecer con este momento, porque con los recortes pues que esto evitaría muchísimos problemas y vamos que donde más ratios hay más estrés siente el profesorado, la jubilación anticipada que hemos dicho que los mayores se sienten son de las personas que más estrés sienten, pues sería también otro problema pues la valoración social de los padres sería, es como un problema de una escuela de padres también pero también es problemático, también un poco educar en ese sentido es decir que medidas, hay muchísimas, la jubilación anticipada que ya la hemos perdido pues si encima nos aumenta en el periodo, pues en un trabajo tan complicado, directo con el alumnado y con clases masivas y con más horas de trabajo pues puede conducir a que si esto era el 50% puede elevarse un poco de tiempo que ya la hemos perdido pues es decir que lo haríamos, que si esto es el 50% puede elevar pues si está el 50% puede elevar la capacidad, que ya no te lo haya